Tengo tantas ganas de gritar que me siento alguien especial Que soy tan afortunada porque Dios me ama Lo que yo estoy sintiendo dentro es la alegría que mi Dios ha puesto Ven acércate que te contagiaré de el gozo que recibí ayer Antes yo andaba triste y sola, ahora vivo en victoria Porque encontré a alguien que me llenó de fe y me dio poder Él cambió la tristeza de mi corazón, donde había el amendo puso una canción Y ahora me encuentro viviendo en bendición y caminando tengo otro flow No me hace falta nada más porque estoy contento ya De todo lo que yo buscaba y lo que anhelaba Él me curó las heridas que tenía en el alma En la tormenta me brindó la calma Tengo tantas ganas de gritar que me siento alguien especial Que soy tan afortunada porque Dios me ama Tengo tantas ganas de gritar que me siento alguien especial Que soy tan afortunada porque Dios me ama En mis labios hay una sonrisa, quiero regalar a todos mi alegría Ven acércate que te contagiaré de el gozo que recibí ayer Antes yo andaba triste y sola, ahora vivo en victoria Porque encontré a alguien que me llenó de fe y me dio poder Él cambió la tristeza de mi corazón, donde había el amendo puso una canción Y ahora me encuentro viviendo en bendición y caminando tengo otro flow No me hace falta nada más porque estoy contento ya De todo lo que yo buscaba y lo que anhelaba Él me curó las heridas que tenía en el alma En la tormenta me brindó la calma Tengo tantas ganas de gritar que me siento alguien especial Que soy tan afortunada porque Dios me ama Tengo tantas ganas de gritar que me siento alguien especial Que soy tan afortunada porque Dios me ama Que soy tan afortunada Yo estoy feliz, yo estoy feliz, por aquello que Dios consume me Yo estoy feliz, yo estoy feliz, por aquello que Dios consume me Oh, 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 oh Oh, 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 oh Soy tan afortunada porque Dios me ama Oh, 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 oh Oh, oh, oh Soy tan afortunada porque Dios me ama Yo no puedo caminar, no Si no estás junto a mí, si no tengo tu amor Yo no puedo vivir, yo no puedo caminar, no Si no estás junto a mí, si no tengo tu amor Yo no puedo vivir En la tormenta, en el desierto, allí estuviste dándome aliento Si no vienes por ti, ¿qué sería de mí? Porque tú has llenado mi existir Sentía el cielo oscuro estaba, sentía que algo me faltaba En ti encontré lo que buscaba, tú llenaste el vacío que había en mi alma Tu mirada me llena de bendición, en ti encontré verdadero amor Te agradezco porque borraste mi dolor Eres mi Dios, eres mi Dios Yo no puedo caminar, no Si no estás junto a mí, si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no Si no estás junto a mí, si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Hubo noches cuando no podía dormir Los problemas y el temor me hacían sufrir Y en mi soledad, entraste tú, dándome fuerzas para seguir Y ahora soy testigo de que tu palabra es verdad Yo no sé que tú me guiaras, me sustentas Tu mirada me llena de bendición, en ti encontré verdadero amor Te agradezco porque borraste mi dolor Eres mi Dios, tú eres mi Dios Yo no puedo caminar, no Si no estás junto a mí, si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no Yo no puedo vivir Si no estás junto a mí, no Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Tú eres la luz que me alumbra en la oscuridad Tú eres mi barco, mi guía, en el mar Tú eres mi fuerza, mi fe, en la tempestad Tú, tú, tú Tú eres la luz que me alumbra en la oscuridad Tú eres mi barco, mi guía, en el mar Tú eres mi fuerza, mi fe, en la tempestad Tú, tú, tú En ti encontré verdadero amor Te agradezco porque borraste mi dolor Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios Tú eres mi Dios, no puedo caminar, no Si no estás junto a mí, si no tengo tu amor Yo no puedo vivir, yo no puedo caminar, no Yo no puedo vivir, si no estás junto a mí, no Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no Si no estás junto a mí, si no tengo tu amor Yo no puedo vivir, yo no puedo caminar, no Si no estás junto a mí, si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Sí, fue como un sueño lo que viví al verte cruzar Y mi corazón comenzó a latir, cual nunca jamás Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Hoy si suena el teléfono Puedo volar por contestar Y cuando te miro no sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Quiero 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 Pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero Pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Que bien te ves El vestido no pudo estar mejor El momento que siempre soñé Finalmente llego Nunca pensé encontrar Alguien con sueños locos como yo Que se puede alcanzar Que se puede todo alcanzar Juntos Los dos Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ve Junto a mi Tancemos esta noche Tancemos esta noche Y desde hoy Y desde hoy Escribir Una bella historia Ahora Sé que tendremos hadas Sé que tendremos paz Pelea junto a mi Nuestro amor no tendrá fin Siempre supe que eras especial Desde el día en que te vi llegar Y una luz como la tuya No conocí jamás Y tus puertas una vez toqué Y las abriste no puedo creer A tu lado quiero envejecer Y el mundo recorrer Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ve Junto a mi Tancemos esta noche Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos hadas Sé que tendremos paz Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Sé que tendremos alas Sé que tendremos paz Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Es tarde y ya te tienes que ir Es tan duro para mí No sé si pueda acostumbrarme Cuando no estés aquí Me quedaré con tantos recuerdos Algunos malos, otros buenos Pero la mezcla de ellos me hicieron feliz Entiendo que debes de marcharte Tu vida te da a otros lugares Pero antes déjame abrazarte Y orar por ti Aunque lejos estés Te seguirá mi oración Deseo que te vaya bien Y tu camino dirija al Señor Aunque lejos estés Te seguirá mi amistad En cualquier tiempo y lugar Mi bendición te perseguirá Aunque lejos estés Aunque lejos estés Te llevas una parte de mí Te dejas una parte de ti Te doy tantas gracias a Dios Por tu existir En el corazón no hay distancia Quien manda es la esperanza De verte feliz en mi gloria Como debe ser Entiendo que debes de marcharte La vida te da a otros lugares Pero antes déjame abrazarte Y orar por ti Aunque lejos estés Te seguirá mi oración Deseo que te vaya bien Y tu camino dirija al Señor Aunque lejos estés Te seguirá mi amistad En cualquier tiempo y lugar Mi bendición te perseguirá Aunque lejos estés Aunque lejos estés Te seguirá mi oración Deseo que te vaya bien Y tu camino dirija al Señor Aunque lejos estés Te seguirá mi amistad En cualquier tiempo y lugar Mi bendición te perseguirá Aunque lejos estés Música Música ¡Suscríbete! Gente batando, gente muriendo, niños asaltando por drogas y alimento Señor, ayúdanos, perdónanos y guíanos ¿Dónde está el amor por el prójimo? Si quieres recibirlo tú comienza dándolo La policía solo está con el que tiene plata y los periódicos publican solo cosas malas Que tu hijo es delincuente ya no es algo raro, en la calle aprendió lo que nunca le has dado Pero claro, con esa música violenta, la que la radio toca es la que lo orienta Y de tanto que la escuchó, la mente le trabajó, consiguió pistola e hizo lo que dice la canción Bla, bla, ver para creerlo, la niña tiene CD y su bebé va creciendo Ella es adicta, ya no juega con Nintendo, su padre la maltrata, le echó de casa lloviendo Él cuida su apariencia, tiene un cargo en el gobierno, abandona su esposa y su familia está sufriendo De Dios te pendo, hablarte claro es que pretendo, si no busca de Cristo poco a poco vas muriendo Señor, que haremos, si sigue así mi pueblo, poco a poco se está perdiendo Gente matando, gente muriendo, niños asaltando por drogas y alimento Señor, ayúdanos, perdónanos y guíanos ¿Dónde está el amor por el prójimo? Si quieres recibirlo tú comienza dándolo Yo mismo que nací, crecí y aún sigo dentro del barrio Reconozco que un cambio en el vecindario es necesario Oh, señor barrio, culpas al gobierno de que tu diario vivir se ha convertido en un infierno Tu cacha, tu esquina, tu calle, la droga está al detalle Y se la da hasta el joven pa' que su cerebro estalle Y ayer, él pudo ver en la TV que el que más dinero tiene es el que la gente ve Y decidió buscar la plata, va a ganar respeto, es violento y no le importa cuánta gente mata Pero también en el barrio hay gente buena que si dan amor pueden salir de su condena Y dejar de ver en la calle el mismo episodio Si quieres amor, ¿por qué me ofreces odio? Barrio, solo Dios puede transformarte y la libertad puede brindarte ¿Dónde llegaremos? Si sigues sin mi pueblo, poco a poco se está perdiendo Gente matando, gente muriendo, niños asaltando por drogas y alimento Señor, ayúdanos, perdónanos y guíanos ¿Dónde está el amor por el prójimo? Si quieres recibirlo tú comienza dándolo La pregunta del millón es a dónde llegaremos y mi barrio continúa así a dónde pararemos La zona está llena de odio y de rencor, corazones destruidos que no creen en el amor Todo es ojo por ojo, diente por diente el que a palo mata hierro muere Es lo que dice la gente, es lo que quiere la gente No hay perdón, el que la hace la paga es la regla del callejón Pero no hay solución pa' mi pueblo, pa' mi nación Si se fijan en aquel que ha dado la salvación de la resurrección El que da la paz al mundo, no paga mal por mal, ni oprime al moribundo Tiene una vida mejor, para el menor, que dentro del barrio avanza de mal en peor Haciendo creer que el amor no le interesa y del odio solo es una prensa No te ganemos si sigue así mi pueblo, poco a poco se está perdiendo Gente matando, gente muriendo, niños asaltando por drogas y alimentos Señor, ayúdanos, perdónanos y guíanos ¿Dónde está el amor por el prójimo? Si quieres recibirlo tú comienza dándolo Hueos desde el cielo, esto lo veo feo ¿A dónde fue el amor? ¿Dónde está que no lo veo? Al tipo lo mataron, lo visó por el video, y luego publicaron que drogas tenía en su dedo Usted sabe bien, bien que no fue así No hay seguridad en el mundo, ni en mi país Ya no hay templeo, ya nadie cree en la gente Oremos a Jesucristo pa' que cambie al delincuente Pa' ver la realidad no necesito lente Arriba lo valiente, demos un paso al frente Creemos en Dios aquí, mi gente que tató Medicina pa'l matón, crisomicina pa'l ladrón Que no esté en el callejón, saben que tengo razón ¿Dónde llegaremos hoy si no cambia el corazón? Señor, Señor, tus hijos claman hoy Señor, Señor, por favor, escuche esta canción ¿Dónde llegaremos? Si sigas y mi pueblo La discípula, The Follower Yo mismo, Romy Ram Señor, ayúdanos, perdónanos y guíanos El nuevo padrino, Riel Tercer Cielo The Real Company El nuevo padrino, Riel ¿Qué palabras puedo usar para describir tu majestad? ¿Cuál imagen puedo pensar que pueda detallar tu grandeza? Se queda corto el cielo, se hace pequeño el universo Es que tu gloria es tan grande, y tu poder, ¿quién lo puede contener? Es el nombre más grande, su gloria incomparable Él no conoce derrotar, y ni la muerte pudo detenerle En Él se rompen cadenas En Él milagro se encuentra En Él está mi confianza Y con sus brazos Mi autoridad Me sostendrá ¿Cuál ejemplo puedo poner que se pueda semejar a tu belleza? No existe nada mejor Que brindarte adoración Postrado en tu presencia Y comienzo a cantarte Y detenerme no puedo Es que tu gloria es tan grande Y en tu poder, que no pueda contener Jesús Es el nombre más grande Jesús Su gloria incomparable Jesús Él no conoce derrotar, y ni la muerte A la muerte Un dolеб tenerte En Él se rompen cadenas En el milagro se encuentra En Él está mi confianza Y con sus brazos Mi autoridad Me sostendrá Tengo música por dentro Yo no la puedo detener Me fluye desde adentro De mi interior, de mi interior Dios puso en mí el ritmo El gozo en mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Si libre soy, si libre soy Yo no puedo callar mi voz 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 Yo supe el beat, suénalo así Quiero soltar lo que hay en mí Viene del cielo, lo que tengo dentro De gritarlo yo no me arrepiento No me critiques cuando escuches mi voz Mejor ponte a dorar que el fuego cayó El party empezó Estoy contento yo Tengo motivos, razones que me sobran Por eso mi alma no se cansa Siempre adora Hoy descubrí que cuanto más canto yo Más libre soy Más libre soy Canta, danza, saco alabanza Con el alma y corazón Tengo música por dentro Más libre soy Yo no la puedo detener Me fluye desde adentro De mi interior De mi interior Dios puso Dios puso en mí el rito El gozo en mi corazón Cómo voy a esconderlo Sin libre soy Sin libre soy Cuando me veas tan sonríe andando por la calle No es nada raro Es que el gozo del Señor me invade Así que únete a mí Deja tus penas salir Olvida que dirán Déjate llevar Empezar a amar Abre tu corazón Deja que entre Dios Porque es de artista Y solo Si es libertad Puede darte Canta, danza, saco alabanza Con el alma y corazón Tengo música por dentro Yo no la puedo detener Me fluye desde adentro Mi interior Mi interior Mi interior Mi interior Mi interior Dios puso en mí el rito El gozo en mi corazón El gozo en mi corazón En mi corazón Cómo voy a esconderlo Si libre soy 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 De adentro, de mi interior, de mi interior Dios puso en mí el ritmo El gozo en mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Si libre soy, si libre soy Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz Sube el beat, suénalo así, quiero soltar lo que hay en mí Viene del cielo, lo que tengo dentro De gritarlo yo no me arrepiento No me critiques cuando escuches mi voz Mejor ponte a dorar que el fuego cayó El party empezó, estoy contento yo Tengo motivos, razones que me sobran Por eso mi alma no se cansa, siempre adoran Hoy descubrí que cuanto más canto yo Más libre soy Canta, danza, bajo alabanza Con el alma y corazón Tengo música por dentro Yo no la puedo detener Me fluye desde adentro De mi interior, de mi interior Dios puso en mí el ritmo El gozo en mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Sin libre soy Sin libre soy Cuando me veas tan sonrisa andando por la calle No es nada raro, es que el gozo del señor me invade Así que únete a mí Deja tus penas salir Olvida que dirán Déjate llevar y te salva Abre tu corazón Deja que entre Dios Porque es de artista y solo Si el libertad puede darte Canta, danza, bajo alabanza Con el alma y corazón Tengo música por dentro Yo no la puedo detener Me fluye desde adentro De mi interior De mi interior Dios puso en mí el ritmo El gozo en mi corazón El gozo en mi corazón En mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Sin libre soy Sin libre soy Yo no puedo caer en mi voz 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 Tengo música por dentro Yo no la puedo detener Me fluye desde adentro De mi interior, de mi interior Dios puso en mí el ritmo El gozo en mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Si libre soy, si libre soy Yo no puedo callar mi voz 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 Sube el beat, suénalo así Quiero soltar lo que hay en mí Viene del cielo lo que tengo dentro De gritarlo yo no me arrepiento No me critiques cuando escuches mi voz Mejor ponte a adorar que el fuego cayó El party empezó Estoy contento yo Tengo motivos, razones que me sobran Por eso mi alma no se cansa Siempre adora Hoy descubrí que cuanto más canto yo Más libre soy Canta, danza, saco alabanza Con el alma y corazón Tengo música por dentro Yo no la puedo detener Me fluye desde adentro De mi terror De mi terror Dios puso en mí el libro El gozo en mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Sin libre soy Sin libre soy Cuando me veas con sonrisa Andando por la calle No es nada raro Es que el gozo del Señor me invade Así que únete a mí Deja tus penas salir Olvida que dirán Déjate llevar Empezar a amar Abre tu corazón Deja que entre Dios Porque estar triste Y solo Si en libertad Puede darte Canta, danza, saco alabanza Con el alma y corazón Tengo música por dentro Yo no la puedo detener Me fluye desde adentro El gozo en mi interior El gozo en mi corazón El gozo en mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Sin libre soy Sin libre soy Yo no puedo caer en mi corazón Yo no puedo caer en mi corazón Yo no puedo caer en mi corazón No, no, no Tercer cielo No hay en el mundo Amor como el de tú y yo Tan bello y hermoso Tan fuera de la imaginación Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches Quiero contar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Tanto gracias a Dios Que nos unió Y que por Él vivimos Lo que disfrutamos Mientras yo iré te amaré Mientras respira Eres para mí Yo para ti Ahora a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo iré te amaré Mientras respira Tu amor es un sueño 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 La vida se acaba Se acaba Mas nuestro amor no pasará Tú y yo llegaremos Donde nunca nadie fue jamás Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches Quiero contar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Tanto gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos Porque disfrutamos Mientras yo iré te amaré Mientras respira Eres para mí Yo para ti Ahora a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo iré te amaré Mientras respira Tanto gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos Lo que disfrutamos Mientras yo iré te amaré Mientras respira Eres para ti Yo para ti Ahora a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo iré te amaré Mientras respira Tu corazón sueño 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 ¡Gracias! Quieren quitarnos el bloque, mamá En el que llevo ya tiempo desde niño vendiéndola Y de lo cual yo mantengo la familia entera Los menores, los nuevos, los que van subiendo Son los que quieren el punto nuestro No les importa lo que tengan que hacer O la vida perder O cuántos de ellos yo me llevaré Yo sé que no te gusta lo que hoy estoy diciendo Que a Dios le oras para que me salga de esto Y que has deseado que Dios te lleve antes Para no ver el día en que algo pueda pasarme No te preocupes, mamá Yo sé que Dios me llama Cuando te veo llorando, sabes, se me rompe el alma Pero la calle me llama, me espera Yo tengo que enseñarles a esos menores Quién es el papá de esto y cómo se respeta Cada día oro por ti Te lo agradezco, mamá Para que puedas al camino venir Yo sé que Dios me está dando un chance Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino venir No, 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 no No detengas la puerta Déjame ir afuera Que ahora mismo fuego va corriendo por mis penas Me dijeron dónde ellos están Y los voy a encontrar Y de seguro los mandaré a volar Yo sé cómo tú sufriste con la muerte de mi hermano Yo también lo amaba También quedé frustrado Tú sabes cuánto seguir adelante acostado Aunque yo sé que estoy en el camino equivocado Porque papá nos abandonó Porque nos dejó Si tú fuiste buena esposa ¿Por qué te engañó? Dejó una madre con dos hijos Un hogar destruido Una familia sin dinero ni destino Por eso yo quiero darte lo que nunca has tenido La casa que soñaste Lo que siempre has querido Yo sé que para ti no es lo más importante ¿Prefieres que de esta vida yo me aparte? Ese sería para ti el regalo más grande Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino venir Yo sé que Dios toca a mi puerta Cada día oro por ti Él me está llamando Para que puedas al camino venir Increíble Ahora me encuentro en el club Donde están esos tipos Y no puedo creer lo que mis ojos han visto El de la camisa roja es el que mató a mi hermano Me pregunto si fue Dios o el diablo que lo ha enviado Lo estoy apuntando en la cabeza con mi arma Pero escucho una voz que me dice No lo hagas Mía es la venganza Yo soy el que paga Yo soy el señor al que tú me reclamas Me caigo de rodillas y ahora no sé qué hacer Las lágrimas me salen No las puedo contener La voz me sigue hablando No hay nadie a mi lado Me estoy volviendo loco Porque estaré llorando Ahora comprendo lo que es el perdón Lo que Jesucristo hizo cuando en la cruz murió Hoy perdono a mi padre por haberme abandonado Hoy perdono a mis amigos los que me han traicionado Hoy perdono a este chico por matar a mi hermano Cada día oro por ti Gracias mamá Para que puedas al camino venir Ahora conozco lo que es el perdón Cada día oro por ti Yo lo sé Yo lo sé Gracias mamá Gracias mamá Gracias Cada día oro por ti Para que puedas al camino venir Cada día oro por ti Para que puedas al camino venir Yo sé que estás orando por mi mamá Cada día oro por ti Yo lo sé Para que puedas al camino venir Mamá, abre la puerta, creo que me están siguiendo Mi corazón se altera Mi corazón se altera fuerte lo que estoy sintiendo Por favor ponte de pie Hoy aquello conozco lo que es el perdón Hoy aquella extraña enfermedad Hoy aquella extraña enfermedad Se llevó su sueño y nos dejó la soledad Sé que te duele recordar esos detalles Sé que te duele recordar esos detalles Pero eso me obligó a escoger la vida de la calle Cada día oro por ti Yo sé que estás orando por mi mamá Para que puedas al camino venir Cada día oro por ti Yo lo sé Yo lo sé Para que puedas al camino venir No, 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 no Recuerdas aquel suceso del que nunca quise hablar Te viste sangre en mi ropa y te pusiste a llorar Aquel tipo que una noche no encontraron en la espina Yo fui quien lo mató Yo fui quien le quitó la vida Pero no mamá No me veas como un asesino No sé quién intervino No sé si fue el destino Yo solo quería quitarle el teléfono celular Y el alma se me disparó Y no lo pude evitar Antes de salir corriendo Busqué en su bolsillo Encontré una foto, una bolsita y un cuchillo Pensé que nadie me había visto Pero no era así Su hermano me estaba buscando Para eliminarme a mí Cuando llego al club Con los fanas a beber Con la camisa roja que me regalaste ayer El hermano de aquel chico apareció de la nada Y con un arma en su mano A la cabeza me apuntaba Cada día oro por ti Yo sé que estás orando por mí, mamá Para que puedas al camino de mí Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino de mí No, 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 no Mientras eso sucedía Yo comencé a recordar Cada cosa que decías Cuando te escuchaba orar No sé qué pasó No lo puedo explicar Pero él no me disparó Sino que comenzó a llorar Yo paralizado Vi que ya no me apuntaba Cuando cayó al piso Digo que me perdonaba Si estoy vivo Ha sido por tu oración Hoy tuve la oportunidad De recibir perdón Cuando vi a aquel chico En su cara había una luz Su rostro no era el mismo Reflejaba a Jesús Y hoy quiero entregarme entero Hoy te pido perdón, mamá No volveré a ser el mismo jamás, mamá Cada día oro por ti Yo sé que estás orando por mí, mamá Para que puedas al camino de mí Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino de mí No, 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 no Mamá, gracias a tu oración Hoy recé mi perdón Hoy, hoy tengo salvación Desde el cielo Romy Ram Cantaron music Desde Estudio pasado J.C.R. Cada día dos, dos, dos El Wimmy Yo sé que estás orando por mí Yo sé que estás orando por mí anoche Lo pude sentir, mamá Yo lo sé, mamá Yo lo sé Cada día oro por ti Gracias, mamá Para que puedas al camino venir Anoche nos tiraron de nuevo, mamá De sorpresa, más de repente Quieren quitarnos el bloque, mamá En el que llevo ya tiempo desde niño vendiéndola Y de lo cual yo mantengo la familia entera Los menores, los nuevos, los que van subiendo Son los que quieren el punto nuestro No les importa lo que tengan que hacer O la vida perder O cuántos de ellos yo me llevaré Yo sé que no te gusta lo que hoy estoy diciendo Que a Dios le oras para que me salga de esto Y que has deseado Que Dios te lleve antes Para no ver el día en que algo pueda pasarme No te preocupes, mamá Yo sé que Dios me llama Cuando te veo llorando, sabes, se me rompe el alma Pero la calle me llama, me espera Yo tengo que enseñarles a esos menores Quién es el papá de esto y cómo se respeta Cada día oro por ti Te lo agradezco, mamá Para que puedas al camino venir Yo sé que Dios me está dando un chance Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino venir No, no, no No detengas la puerta, déjame ir afuera Que ahora mismo el fuego va corriendo por mis penas Me dijeron dónde ellos están y los voy a encontrar Y de seguro los mandaré a volar Yo sé cómo tú sufriste con la muerte de mi hermano Yo también lo amaba, también quedé frustrado Tú sabes cuánto seguir adelante acostado Aunque yo sé que estoy en el camino equivocado Porque papá nos abandonó, porque nos dejó Si tú fuiste buena esposa, ¿por qué te engañó? Dejó una madre con dos hijos, un hogar destruido Una familia sin dinero ni destino Por eso yo quiero darte lo que nunca has tenido La casa que soñaste, lo que siempre has querido Yo sé que para ti no es lo más importante ¿Prefieres que de esta vida yo me aparte? Ese sería para ti el regalo más grande Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino venir Yo sé que Dios toca a mi puerta Cada día oro por ti Él me está llamando Para que puedas al camino venir Increíble Ahora me encuentro en el club ¿Dónde están esos tipos? Y no puedo creer lo que mis ojos han visto El de la camisa roja es el que mató a mi hermano Me pregunto si fue Dios o el diablo que lo ha enviado Lo estoy apuntando en la cabeza con mi arma Pero escucho una voz que me dice No lo hagas Mía es la venganza Yo soy el que paga Yo soy el señor al que tú me reclamas Me caigo de rodillas y ahora no sé qué hacer Las lágrimas me salen No las puedo contener La voz me sigue hablando No hay nadie a mi lado Me estoy volviendo loco Porque estaré llorando Ahora comprendo lo que es el perdón Lo que Jesucristo hizo cuando en la cruz murió Hoy perdono a mi padre por haberme abandonado Hoy perdono a mis amigos los que me han traicionado Hoy perdono a este chico por matar a mi hermano Cada día oro por ti Gracias mamá Para que puedas al camino venir Ahora conozco lo que es el perdón Cada día oro por ti Yo lo sé Yo lo sé Gracias mamá Gracias 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 Cada día oro por ti Amén Para que puedas al camino venir Cada día oro por ti Para que puedas al camino venir Yo sé que estás orando por mi mamá Cada día oro por ti Yo lo sé Para que puedas al camino venir No, 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 no Mamá, abre la puerta, creo que me están siguiendo Mi corazón se altera, es fuerte lo que estoy sintiendo Por favor, ponte de pie, no tienes que arrodillarte Y pon mucha atención a lo que tengo que contarte Yo sé lo que has sufrido por la vida que he tomado Los tantos dolores de cabeza que te he provocado Pero no tenía más opción y la necesidad Me dijo que en la calle encontraría tu felicidad Desde niño no te he visto sonriendo Desde que papá murió te has pasado la vida sufriendo Y para colmo como si esto fuera nada Todo se derrumbó con la muerte de mi hermana Vendió su cuerpo y aquella extraña enfermedad Se llevó su sueño y nos dejó la soledad Sé que te duele recordar esos detalles Pero eso me obligó a escoger la vida de la calle Cada día oro por ti Yo sé que estás orando por mí, mamá Para que puedas al camino venir Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino venir No, 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 no Recuerdas aquel suceso del que nunca quise hablar Te viste sangre en mi ropa y te pusiste a llorar Aquel tipo que una noche no encontraron en la espina Yo fui quien lo mató, yo fui quien le quitó la vida Pero no, mamá, no me veas como un asesino No sé a quién intervino, no sé si fue el destino Yo solo quería quitarle el teléfono celular Y el alma se me disparó y no lo pude evitar Antes de salir corriendo, busqué en su bolsillo Encontré una foto, una bolsita y un cuchillo Pensé que nadie me había visto, pero no era así Su hermano me estaba buscando para eliminarme a mí Cuando llego al club con los fanas a beber Con la camisa roja que me regalaste ayer El hermano de aquel chico apareció de la nada Y con un arma en su mano a la cabeza me apuntaba Cada día oro por ti Yo sé que estás orando por mí, mamá Para que puedas al camino venir Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino venir No, 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 no Mientras eso sucedía yo comencé a recordar Cada cosa que decías cuando te escuchaba orar No sé qué pasó, no lo puedo explicar Pero él no me disparó, sino que comenzó a llorar Yo paralizado vi que ya no me apuntaba Cuando cayó al piso dijo que me perdonaba Si estoy vivo ha sido por tu oración Hoy tuve la oportunidad de recibir perdón Cuando vi a aquel chico en su cara había una luz Su rostro no era el mismo, reflejaba Jesús Yo quiero atregarme entero y te pido perdón, mamá No volveré a ser el mismo jamás, mamá Cada día oro por ti Yo sé que estás orando por mí, mamá Para que puedas al camino venir Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino venir No, no, no Mamá, gracias por tu oración Hoy recibe mi perdón Hoy, hoy tengo salvación Desde el cielo, Romy Ram Cantar o Music Desde Estudio Pasado Cada día dos, dos, dos El Wimix